El lavado de manos, ¿y cómo lo hace la población si no hay? Nosotros para eso, la población a veces nos traen nuestro bidón de agua para que la población se lave. El puesto de salud no cuenta con agua. No contamos con agua. ¿Cuánto personal de salud son ustedes? Nosotros aproximadamente, ahorita somos 8. ¿Y cómo lo hacen para el lavado de manos que ustedes recomiendan? Traemos a veces de algunos manantiales que hay en la parte de abajo, ahí traemos agua que nuestro bidón para que la población se lave las manos e ingrese para ser atendido. Y nosotros como personal de salud tenemos que frotarnos solamente con el alcohol, no hay otra cosa. Pues si es útil, sí. Es el agua de agua, sí. ¿Y ahora qué es? Firma Pampo Sistela, tengo trabajando 8 años acá en Chetilla. ¿Su cargo responsable del web salud? Responsable no, pero cuando no hay el jefe acá, el personal que nos encontramos de turno somos responsables. ¿Cuál sería su pedido? Muy bien, esto. Su pedido sería que el gobernador de Cajamarca que por favor haga caso a esta petición, ya que el pueblo de Chetilla está careciendo del líquido vital que es el agua. El señor Lucho Rafael, que por favor deje pasar el agua, porque está atentando contra la salud de las personas. ¿No han formulado denuncia ustedes? Sí, hemos formulado la denuncia, pero fue en el 2016 que salió la Autoridad Nacional del Agua. Se quedó solamente en acta también esto y no hicieron absolutamente nada.